Que pasen pedazos, soy Brody y yo Aria y bienvenidos a un nuevo episodio de Cedla Mayoras Mas, que esperamos que ya sea el último para pasarnos el templo este asqueroso. De la Gran Bahía Si, es que le tenemos ya un poquito de manía por eso está saliendo muchísimos capítulos con este templo. Vamos a intentar ser positivos y venga, que la positividad es la clave del éxito Pues venga, vamos a coger ponerme ya de inventar directamente Las flechas de fuego Vamos a disparar una flecha de fuego para intentar subir A derretir esto A derretir eso Ahí está. Vamos a volver a poner en marcha esto, subimos en el ascensor por tercera vez consecutiva Haciendo una floritura y nos pasamos Pero por qué hace estas cosas el puñetero de Link? O sea, en serio ¿A qué le cuesta ser bueno y no hacer gilipolleces acromáticas? Venga, va, no pasa nada. Simplemente nos subimos ahora al este y ya está Y cuando estemos arriba del todo arriba, arriba del todo, disparamos una flecha de hielo Ya está, ya, disparamos una flecha de hielo No, 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 vamos a esperar un poquito más Vale Total, aunque nos quedemos aquí no pasa nada seguimos flotando, no vienen los enemigos Ahora sí Una, dos, tres Ahí Exacto Vale, ahora para poder llegar a la pared que está enfrente saltamos aquí y desde aquí saltamos a la barra del centro o subimos a la barra del centro Aquí a ver cómo podemos llegar Es que está, está, está complicado, eh Yo creo que deberíamos haber saltado a este de aquí Que no vamos a llegar, eh Es que nos hace ese raro y como no podemos hacer un este de saltar Nos va a tocar Nos va a tocar volver a hacerlo de nuevo Bueno, pues vamos a intentar saltar a la barra del centro ahora cuando volvamos a hacerlo Venga, repetimos el mismo proceso No pasa nada Venga, está todo controlado Bueno, no está controlado, pero da igual Esto es tiempo que pasamos y así nos divertimos No pasa nada Hombre, si esto lo hacemos por pasar un buen rato si nos vamos a amargar, pues menuda mierda Sí Así que bueno, ahora que ya estamos arriba Disparamos Se queda la turbina en medio y vamos a intentar saltar al del centro Ahí Bien, bien, bien Ahora subimos por aquí Bien Y vamos por la barra del centro Con mucho cuidadito, Brody, por Dios Ahora de la derecha Venga, vamos para acá Y... Ahí está Bien, bien Ahí está Vale, ahí está Se la llevó el tiburón, no La puerta de la cara La puerta de la cara Vale, bien Estos balancines Entiendo yo Sí En este Esto es, digamos, un laberinto de balancines Que tenemos que subir unos y otros Antes de nada En esta habitación Hay... Hay... Aparte de enemigos Hay dos hadas Una de ellas está en la zona de agua Bajo uno de los balancines Me parece que es el que está más cerca de la puerta Hay una pequeña zona de agua Que nos tenemos que meter siendo Zora Para poder... A ver si es como vos es esa zona de agua Zona de agua Aquí, aquí... Esta, esta Venga Vamos a convertirnos en Zora Vale... Y aquí... Imagino que tenemos que romper esto El barril Efectivamente Rodando mismamente lo consigues Eh, si la cuestión es que no me trobe el juego O haciendo la cosa esa de nadar y seguramente también No, no, es que o rodando o nadando y con el escudo eléctrico este de nadar Venga, aquí, metete para adentro, tío ¿En serio? No, el espacio para hacerlo tampoco es que sea mucho ¡Aaah! ¡Qué maleo! ¡Ahora! Ya está, bueno Ya la hemos conseguido La duodécima Ahora salimos de esta zona Y ya vamos a seguir el curso normal ¿Por qué? ¿Por qué no nos dejas salir, en serio? Pues para complicarte un poco Ah, no, que es que tenemos una tapa aquí arriba Que no es por esta, es por la otra ¿Qué hay dos? Ah, sí, sí Parece ser que sí Ahora sí El enemigo se ha tirado al agua Se ha suicidado Bueno, a ver ¿Y ahora qué? Tenemos que subirnos a el balancín A uno que está a ras de agua Todas están a ras de agua Vale, pues tienes que irte al de la izquierda Que está a ras de suelo Y una vez ahí te subes a la plataforma Que está en contacto con el agua Ahí Ahí Y disparas una flecha al techo Una flecha de fuego Que tiene que haber En el techo Tiene que haber un hueco Que está como congelado Pues entonces vamos a quitar Una reservadora Vamos a mirar desde aquí arriba De todas maneras Tiene que estar justo encima del balancín Ahí No tengo Ahora sí Mira, ahora cae agua Y nos levanta sí o sí Vale Aquí imagino que saltamos a esta plataforma Sí ¿A esta plataforma entramos o qué hacemos? Eh... No Me parece que no Tenemos que repetir la misma operación Con el resto de balancines O sea... Saltar al balancín de al lado Vale Y supongo que tendrás que dispararle Al otro No, no, no Oh Igual no era un... Venga, vamos a congelarlo otra vez Claro, según nos vayamos saltando No puedo congelarlo, ¿en serio? No, no te deja Maldito sea Sal de la habitación Anda, a ver qué ocurre Vamos a ver por aquí Bueno, esta sala también No hay hadas ni nada Esta es la sexta habitación Sí, volvemos otra vez por atrás Pero no puedes ir hasta esa habitación antes de... O sea, tienes que alcanzar la llave de paso verde Venga, otra vez Bien, vale Disparamos... Ah, no Le tenemos que correr para acá ¿Será cabullo? ¿Y dónde venía? ¿Tú me has visto? ¿Dónde venía? ¿Dónde venía? Sí, sí, sí ¿Dónde estás tú y yo? Bueno, venga Vamos a coger la de fuego Que es la X Vamos a apuntar para arriba Y venga, que nos levante A ver, te elevas Saltas al balancín de al lado Al balancín de al lado El más cercano, entiendo Pero este es este Pues supongo que será este Y te eleva No, de fuego Espera Venga Ahora sí, me eleva Y ahora saltas al de al lado ¿No? Sí Y repites la operación Y te eleva Y llegas a la llave de paso verde Ahí está Bien Vale, bueno Hemos llegado a la llave de paso verde Si saltamos Espérate, espérate Y saltamos correctamente Vale Ahí Bien, esta llave la tenemos que mover Evidentemente Hay otro hada Que tenemos que Para llegar a ella Tenemos que subirnos A esta tubería verde De aquí Vale Ya de paso Ah, pues yo de para abajo Ya está Seguimos que seguir Hacia la pared sur O sea Esta de aquí Sí Siendo Zora Efectivamente ¿Dónde está el ratón? Ahí Me da miedo Me da miedo el ratón Va a petar el ratón Bien, baja ahí Vale Ahora ¿Ves ese cofre de fondo? Sí Vamos a coger el gancho Venga Venga Y Ahí está Quedamos 13 Bien Ahora nos caemos Ahora tendríamos que caernos Supongo Sí Porque no queda otra ¿No? Mira como no te estáis esperando Ahí el acecho ¿Qué para bajarte? Te estoy haciendo para bajar Tío No habrá alguna manera De Ah Mira Al menos se nos ha saltado magia Ahora simplemente Vamos a coger Este Este jarrón Ánfora Como tú puedas llamarlo Mira Flechita Genial ¿Has movido la La has movido la esta La llave de paso? Sí, ¿no? Me deja entrar ¿Has movido la llave de paso? Sí La llave de paso está movida Si me quiero subir aquí arriba Pero no me deja Sube al primer balancín ¿Qué te has subido? Si el primer balancín es este Maldito sea A ver Si Vamos a darle a la I A ver si nos deja congelarlo Ahí arriba Efectivamente Nos deja congelarlo Vale Pues ahora tenemos que disparar Una última flecha de fuego Al último agujero Congelado Tiene que haber un último agujero Congelado Está ahí Que debe pesar más la tapa Ahí está Pero venga Vamos a ir a coger inventario Otra vez Vamos a poner la flecha de fuego Venga Derritete Y llegamos a la estancia número 6 Sí, tira por ahí Tira por ahí Sí Y aquí llegamos a la estancia número 6 ¿Verdad? Donde estábamos antes Donde hemos conseguido el mapa Efectivamente Bien Bien, vale Bien, aquí la estancia número 6 ¿Qué hacemos? Bien Volvemos desde la estancia número 6 Podemos volver a la número 3 En teoría ¿No? Pero Vale Vale Vamos a subir aquí arriba Colga Sí, sí Ya lo he hecho Pero El teléfono Me Bueno Y ahora aquí ¿Qué hacemos? A la tercera, ¿no? Tercera sala Pues venga Vamos a convertirnos en Zora Vale Ya estamos en la tercera sala Bien Bueno, pues en esta tercera sala Tenemos que convertirnos en Zora Tenemos que meternos en el pasillo inundado Que hay en el fondo del todo En el sureste de la sala Vale, vale Con tubería verde Lo he visto, lo he visto Lo he visto Ahí está Cabrón Este, es este, es este de aquí Ahí ¿Seguro? Sí, sí Ahí está balada En ese jarrón En ese jarrón No, no, en el jarrón, no En una burbuja Cabo de esos Vale, ¿y cómo volvemos ahí otra vez? Pero esta no es la sala número 15 Esta es la sala número 13 Pero si dices que ahí había un hada No, no, no Estaba en la sala O sea, estaba en el pasillo Pero, ¿y ahora cómo volvemos otra vez de aquí? Sinceramente, no lo sé Vale Odio que se vaya fuera de lo planificado ¿Vale? Porque me pierdo Bueno, venga Vamos a volver otra vez ahí arriba Y vamos a hacer lo mismo que hemos hecho antes Venga, sube para arriba Bien, nos quitamos el este Perfecto Venga Venga, ven aquí Censor Ahí estamos Y ahora tenemos que congelar con la guía Sí Y saltar al del centro Sí Ahí está Y desde aquí Desde aquí desde el centro Llegar a la manivela Sí Aquela izquierda no había nada No No Sí, porque ese cofre ya lo hemos conseguido Ya lo hemos conseguido Ahí está Vale Perfecto Venga, volvemos otra vez a aquí Lo único que teníamos que hacer aquí Era preocuparnos ¿Qué pasa? Mira, lo que pro magia Venga, era la flecha de fuego De fuego, ¿no? Sí Entonces X Ahí, ahí Perfecto Y saltar a esta plataforma de enfrente Llegamos a la estancia número 6 Ahí está Y desde la 6 Volvemos a la 3 Exacto Ahí estamos No, no, por ahí no Por ahí no Maldita sea Otra vez No Por favor ¿Y esto? Uuuh, estos son los que se van creando así a lo tonto Bueno, has vuelto a la misma habitación de antes Otra vez Bueno, arriba esos ánimos Joder Lo hacemos Aunque dure 40 minutos el capítulo Pero lo acabamos ya Ya, sí, sí Ahí ¿Por qué? ¿Por qué me troleas? ¿Por qué me troleas? Venga Tuve de nuevo Sin presión Venga Congelamos otra vez Ahí está Vemos Ahí Justos Bien Bueno Vete diciéndome que salga el centro de la tercera sala Es Pues ya sabemos que tenemos que hacer Es una que tiene una tubería verde Solo una tubería verde No hay rojo Verde Solo verde Vale Pues que no esté Bien Es que en la noche del día final Quedan 12 horas Que nos da tiempo Ahí, que horas Agonías No, no Es cuestión de agonías Es que tenemos todavía que Llegar al malo final Cargarnos al malo final E ir a buscar el hada Venga Ya estamos otra vez aquí Vale Ponemos la máscara A ver Al fondo del todo ¿Vale? Y no nos metemos en ninguna estancia ¿Vale? Damos las vueltas que haga falta Pero al fondo De todo Hasta que nada más que veamos Una tubería verde Como esa Esa No nos metemos en ninguna estancia ¿De acuerdo? Entonces es en esta Esa Vale, vale, vale Vale, ya estamos aquí En esta sala Bien Aquí En esta estructura que hay debajo Si miras para arriba Probablemente en algún lugar Verás una hada Dentro de una burbuja Que tienes que romper con los bumeranes Mira, ahí está No, esa es la que te lleva a la estancia número 3 Pero esto lo que vamos a hacer es coger Nos ponemos la máscara Un momento de De la hada De la granada De granada Ven conmigo chiquitina Vale, ahí está Ahora ya nos ponemos la máscara de Zora Otra vez la máscara Nos ponemos de Zora Perfecto Debajo de la plataforma Donde está la llave de paso verde Es donde está la última de las hadas que nos quedan ¿Vale? O sea que si miras para arriba Probablemente esta plataforma de aquí O tal vez esto que queda a la izquierda Derecha, derecha, perdón Ah, vale, sí Mira, ahí está Ahí la tienes Puedes nadar, yo creo, hasta ahí Sí Para arriba Ah, no Vale, pues vamos a tener que disparar Boomerandes de aquí abajo Nada A ver, venga, vamos a tentarlo otra vez Y le he dado, ¿no? Sí Pues venga, máscara Ponemos la granada No, eso no es la granada Ahí, qué confundida Máscara Bien, está lanzada en animación y leches Bien, ya tenemos todas, ¿no? Sí, ya las tenemos todas No, venga, vamos a tener otra vela de gran zora Vale, pues ahora que por fin tenemos todas las hadas del dichoso templo Vamos a acabar con el malo final Vale, ¿y aquí qué hacemos? Mover la plataforma que hay encima Encima de esta plataforma hay una... Hay una llave de paso Sí, que tendremos que subir por la tubería esta Exactamente Venga, vamos a subir por aquí arriba Ahí ¿Qué haces? Por Dios, Brody Vaya Link Asqueroso Se puede hacer acrobacias con Nodd Venga, vamos Venga Ahí, vamos a empujar la llave de paso Que supongo que tendremos que saltar al agua de la izquierda que saldrá, ¿no? Sí Venga Ahí Ahora este chorro subirá y bajará Salta cuando vaya a subir Y ya saltas y accedes a una puerta Bueno, como podéis comprobar hemos hecho un pequeño corte Y es que intentamos matar al malo final Pero se nos echó el tiempo encima Incluso acabó el mundo Porque íbamos un poquito justo de tiempo Como podéis comprobar Ahora vamos, estamos creo que al principio del segundo día Por lo tanto me he vuelto a pasar en diferido junto a Aria Otra vez todo el templo Hemos conseguido todas las hadas Y ahora vamos a enfrentarnos al malo final Esto es el único cambio ¿De acuerdo? No pasa que para vosotros va a ser la primera vez Y para nosotros la segunda Y bueno, vamos al día Bueno, en realidad para nosotros también será La primera vez que matemos al malo final Si lo conseguimos Porque está realmente muy, muy difícil Eso sí os lo podemos adelantar Un tercio por lo menos del tiempo que dedicamos en el último capítulo Por lo cual tuvimos que reiniciar, digamos Porque se acabó el mundo y esas cosas Fue por culpa de este malo Porque nos tiramos, yo que sé, 20 minutos intentando matarlo Sí, bueno, fue el tiempo Una barbaridad Entonces se nos fue prácticamente el último día Casi todo el último día intentando matar al malo Bien, este malo final se llama York Bueno, ahora lo vais a ver Ahora lo vais a conocer Es un pez muy simpático Y muy jo... bueno, muy simpático Que se dedicará a hacernos la vida imposible Debajo del agua y por encima de ella Así que vamos a ver la cinemática La primera parte es bien sencilla Ahora voy aquí yo de cebra Lo más seguro es que me convierta ahora en innormal Más que nada para ir disparándole flechas Mientras le sorteas que viene aquí El problema viene luego cuando se cabrea Bien, ahora esto es muy simple Tenemos que dispararle al cuerpo Como veis, que está haciendo Brody Y ahora York, cuando ya le hayas disparado unas cuantas flechas Se cabreará Y se tirará por encima nuestro Para intentar arrasarnos y quitarnos vidas A ver si le vemos A la derecha Cuidado que te va a soltar el cil Ah, ¿pero qué hace? ¿Qué haces? Ah, pero que... Ah, ahora Ahora, pero no, que hacía un control súper raro El arco Cuidado, cuidado Ahí lo tenemos Bien, cada vez que se suba encima de la plataforma Bueno, aún no se ha subido encima Ahora está saltando en plan Que te meto leñi Bien, le vamos a ir disparando arcos Ya le hemos dado ahí otra vez Llegará un punto Después de que le hayamos disparado como unas Yo que sé, cinco o seis veces Ya ha ido, cabrón Cuidado Me parece que estás saltando por encima Sí ¿Dónde estás? Ahí estás Esto es muteoso Esto es más tenso que ahora Mira, mira, ahora Ahora hay que darle en el ojo Y te lo preparan en el ojo Y ahora es cuando empezará a subirse encima de la plataforma E intentar darnos En plan Ay, me has hecho pupa Sí, sí Hay que me has hecho pupa Pero el cabrón está blindado Lo hemos dado ahí dos ¿Me has disparado dos veces? Sí, sí Dos de dos Muy bien Y ahora lo que tenemos que hacer es cuando se suba Cuidado, cuidado Rodamos Rodamos Para evitar que nos dé Pero es que luego El problema es cuando venga La parte de abajo del agua Porque el cabrón Intentará solvernos Y cada vez que nos absorbe Nos quita dos corazones Sí, cada vez Bueno, cada vez que logra absorbernos Y meternos en su boca Por el hecho mismo de absorbernos Y ahora las dos que se ha comido ahí Bien, ahora esto A mí me llena de tensión Toda esta situación Vamos, rueda, rueda ¿Ves? Porque me llena de tensión ¿Han visto los colmillos de cerca? Me llena de tensión Porque nunca sabes lo que tienes por detrás Entonces El monstruito este es Muy puñadero Mira, mira, ya tienes el ojo Mira, mira Eso por las dos flechas Que hay que lanzar Y dos random Sí La parte de la cabeza Está acorazada Con lo cual Si le das en la cabeza Sin que tenga el ojo fuera Ah, y se ha escapado Si le das en la coraza de la cabeza No le va a hacer nada Le rebota nada Cuidado, rueda, rueda Ah, qué cabrón Se gira Se ha quedado esperando Hasta el último momento El cabrón Y como veis De una leche Nos ha quitado un corazón Cada vez que te da una leche Te ha quitado un corazón Este monstruo Ahí se ha comido dos O sea, si os fijáis En comparación con Ruida, por Dios Ahí está Todo controlado Si os fijáis En comparación Con el Con el Monstruo anterior O el jefe anterior Que teníamos En el templo Del pico nevado Vamos ¿Dónde está? El god El god Del templo Del templo Del pico nevado Era una cosa Ahí Se ha comido dos Se ha comido dos En el último Segundo Ahí Vamos 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 Ahí está Ahora es cuando se cabrea Y no va a tocar Meternos como Linzora Bajo el agua Bien Ahora se cabrea Inunda ¿No? Sí Vamos Que la superficie En la que estamos Se apique La superficie En la que estás Se hunde Digamos Un poco Y Nos toca Meternos bajo el agua Bien Ahora el problema Viene Que de estos agujeros Van a salir Como una especie De minas Pero es que también El cabrón Va a soltar Un montón De bichitos Sí Van a ser Como una especie De pececitos Rémora Que se van a dedicar A hacernos la vida Imposible Mientras intentamos Matar el bicho La estrategia Para esto Para intentar Matarle Es ¿Ves? Ya nos han soltado Las rémoras Ahora cuando está absorbiendo Se supone Que tenemos que hacer Que las minas Se suelten Para que se traguen Las minas Pero no es nada fácil Lo bueno de matar Estas rémoras Es que nos suelta Nos sueltan cositas Pero claro Tienes que conseguir Que se ponga A absorber Yo creo que va a absorber Lo ponemos aquí Venga Trábatela Trábatela Ahí Qué rica Ahí la minita Ahí Bien Y ahora pues Te ha gustado Te ha gustado Disparale Venga Dale dos tías Ahí Bien Bueno pues este proceso Hay que repetirlo Tres veces Tres veces Creo que El problema es Que cuando Cuando ya el tío Ve que La táctica La averiguamos El mismo Va petando las minas O va huyendo De ellas Como podéis ver Para que no Resulte tan fácil Matarle Es un pez Pero no es nada Tonto La verdad No 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 Pero esto ha sido Las puñetas remoras Si porque estás Intentando pelear Mira si utilizo la magia Me las cargo Ya pero Ah Venga Corazoncitos Para recuperar vida Pero te has cargado La mina también Si Ahí está Venga ahora Ahora Estaba Estaba absorbiendo Si estaba absorbiendo Pero Tampoco donde estaba Él Así Mira Se va cargando las minas Poco a poco Como puedes ver Pero Pero por qué Han sido las putas remoras Estas Claro No te lo van a poner fácil Hombre Mira Solo queda Así van creando Nuevas minas Porque solo queda una Mira Ahí está Esta Esta Vamos a por ella Cuidado Que no te ve Que si Venga Quienes absorber Mira ya están saliendo más minas Si Venga vamos a por esta A ver vamos a por esta A ver si hay suerte Y empieza a absorber Y se la hacemos meter en toda la boca Muy buena Muy buena Toda para ti Toda para ti Ay que rica El otro día Venga Ahora le disparamos al ojo Le pegamos de puños al ojo A ver es que Esto el otro día De verdad Es que fue un calvario O sea No había manera Todo esto Viendo la cuenta atrás Todo nervioso Sí porque claro Encima se nos echó El tiempo encima Y estaba ahí Últimos minutos Del día final Y casi nos da un síncope Fue realmente frustrante Mira absorbe No Cabrón No 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 Que cabrón Yo sé que probablemente Habrá gente Que se dé mejor estas cosas Y estén viendo este vídeo A lo mejor Si algún suscriptor Está viendo este vídeo Y está diciendo Pero que tiene que hacer eso Vaya par de mantas Pero no de verdad O sea Nuestras limitaciones Y que por lo que han dicho Está viendo Han jodido más el sistema O sea Más complicado Que respecto a la gamecube Y demás O sea que esto En la versión de la gamecube Era más fácil Sí 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 Qué mejor los de Nintendo ¿No? Sí 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 O sea Usó todo un amor Me encantan los de Nintendo Vamos Un amor De personas Bueno va Tenemos todo corazóncitos Vamos a otra vuelta Sí 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 Ahora solo falta Que me dé por absorber Mira mira Aquí aquí Yo creo que ya no va a absorber ¿No? No 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 Es que además se va a la otra punta El tío petado Claro pero ha aprendido A ver Venga absorbe No Te vas a tener que ir A esa de al lado A ver si No No Mira como oye A ver Ahora absorbe el cabrón Ahora 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 No No Esto es lo que decíamos Esto es lo que decíamos Que cuando absorbía Nos quitaban Habéis visto dos corazoncitos Y encima Todo esto ha sido por las puñeteras rémoras Estas que no se ha sabes Venga Bueno No pasa nada Vamos a intentar coger algo de vida A ver si nos dan No es magia Nos dará magia Bien bueno También bien Ya absorbe No absorbe es cabrón Es que hay que meterse prácticamente en la boca del lobo Para matar a las rémoras Como veis Si utilizamos la magia Nos cargamos las minas que tengamos alrededor O sea Es realmente Realmente Tedioso Tedioso Y de una dificultad que sinceramente No lo entiendo No Y que se maneja fatal el línzora O sea El línzora se maneja muy 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 No no Pero al margen de que se maneje bien o mal O sea A mi el otro Me pareció un camino de rosas En comparación con este El último jefe Corre Corre Me ha utilizado la magia Como que eso Uy no Uy no Se está cerca Me encanta Mira Utilizando la magia Como que sobrevives Y te metes en la boca del pez Ahora Venga Vamos Yo creo que lo va a hacer Yo creo que lo va a hacer Yo creo que lo va a hacer Ah Cabrón Estaba ahí Estaba ahí Y encima nos ha matado Y encima nos ha matado Menos mal que creo que aún conservo El hada ¿Seguro? Y resucitamos Bueno Algo salgo Ahora estaba diciendo No otra vez No 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 De verdad Es la tercera vez Ya sería O sea No no Ahora está siendo la segunda Seguirá la tercera Que aún que no Sí que sería la tercera Quiero decir Ojalá que no Porque vamos Es francamente muy Me como la mina Muy bien Te mata Te lleva a la boca No Hemos sobrevivido Hemos sobrevivido De verdad En serio O sea Es muy frustrante Además El Linkzora este Va nadando Como si estuviera Como si tuviera algún problema De movilidad O algo Que es un puto pez Sabes A ver El Linkzora Se supone que es un pez Y nada Que parece epiléptico Corre 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 Ahí está Bendita magia Dios Que estrés ¿Veis lo que os quiero decir? O sea Esto hay que repetirlo La operación Esta es la última vez Se cumplo No no Esta es la última vez Se la come otra vez Muere Yo creo que no Yo creo que son varias Sí, sí, sí Dame caso Dame caso Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Solo, solo Hijo Venga Y ahí te la comes Ahí te la has comido Chaval Ahí te la has comido Rica, rica, rica Venga Ya no me vais a dejar Por culo Venga Muere Ahí está muerto Por fin Ahí está muerto Ariadna Y se lo cree No, no, la verdad No Se lo cree No me lo puedo creer Mira, suelta como Como si estuviera ahí Infectado de algo de mal O algo así Bendita Hada Que nos ha hecho sobrevivir La verdad es que sí Ha sido Muy, muy, muy oportuna Ahí tenemos otra pieza De corazón Bien Y vamos a conseguir Esta máscara Escogí los restos de Yor Vale Vamos a dejarlo aquí Porque ya se nos Seguramente se nos vaya a alargar En el siguiente capítulo Vais a ver ya la cinemática Que va a salir a continuación Esperemos que os haya gustado el vídeo Si es así Dale me gusta Suscríbete Comenta y esas cosas Que es gratis Y me se agradece Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego Y nos vemos en el próximo vídeo